Hola, bienvenidos a cocina para diabéticos, dulces y salados, hoy versión taller de diabetes, ya sabemos bien, los días martes taller de diabetes. Recuerden de ponerme un like si les gusta y suscribanse al canal y recuerden que tengo abajo en la cajita de información tengo un grupo de whatsapp donde podemos comunicarnos más cordialmente, de mejor forma, estamos continuamente en contacto y también tengo la dirección de Instagram, así que si quieren pueden entrar a mi Instagram y chupen un poco qué es lo que tengo ahí. Bueno, hoy vamos a terminar con todo lo que es la primera etapa que fue una explicación básica de todos los tipos de glucemias que tenemos. Vimos la preglucemia, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y vimos, vamos a ver ahora la diabetes tipo 1. La dejé para el final de la diabetes tipo 1 porque es una diabetes que no pasa por una diabetes, una prediabetes. O sea, la diabetes tipo 1 no pasa por la prediabetes, la diabetes tipo 1 se manifiesta directamente. La diabetes tipo 1 fue llamada, mal llamada durante muchísimos años, diabetes juvenil o diabetes infantil. Se caracteriza porque todas las personas debutan, las personas con diabetes tipo 1 debutan generalmente y por clástima, debutan con un episodio por tener la glucemia demasiado alta. Las causas, yo acá empecé a escribir un poquitito, las causas, vamos a hablar un poquitito de las causas. La diabetes tipo 1 no tiene una causa determinada y los médicos todavía no pudieron averiguar las razones por las cuales una persona puede llegar a tener, una persona, un joven, adolescente o un niño puede llegar a tener diabetes tipo 1. Han tenido acceso a la información de decir que podría ser que un familiar fuera tipo 1, que fuera hijo de una madre que tuvo diabetes gestacional no tratada, que fue un bebé que nació con un gran peso, pero en realidad no hay evidencia científica porque los casos que se dan son muy aislados, por lo tanto, no se puede saber bien. Muchas veces la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 se confunden. Muchas veces creen, se piensa, cuando llegan y debutan, las personas que debutan con una diabetes tipo 1, se pueden malentender, los médicos pueden malentenderla y tratarla como una diabetes tipo 2. ¿Por qué causa? Porque pueden pensar que tuvieron una prediabetes y no fue tratada a tiempo. Pero la diabetes tipo 1 tiene una forma distinta de aparecer y formarse en el cuerpo. Por eso, como dije al principio, no tenemos una causa específica, ningún médico puede decir que específicamente la diabetes tipo 1 tiene que ver con algo en especie. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo debutan en la diabetes tipo 1? ¿Y a qué edad debutan en la diabetes tipo 1? Generalmente debutan a muy temprana edad, chicos, entre 5 a 6 años, debutan con una diabetes tipo 1 y generalmente debutan con síntomas muy específicos que los padres muchas veces confunden con otras cosas, ¿sí? También, antes de hablar de los síntomas, voy a contarles que la diabetes tipo 1 se puede dar en una edad muy temprana, como de 4, 5 a 6 años, y también en adolescentes hasta los 20 años, ¿sí? Se puede dar la diabetes tipo 1. Y ya les voy a explicar por qué hay tanto tiempo en que puede aparecer, de repente, la diabetes tipo 1. Las causas, perdón, no son las causas. Los síntomas que tiene la diabetes tipo 1 en un menor, que es lo que los padres tienen que tener, pero muy, muy, muy bien claro, es que el niño empieza a tener mucho hambre, empieza a tener hambre a toda hora, cosa que los padres a veces no se dan cuenta, lo toman como algo normal que tiene hambre, tiene ganas de comer y come tranquilamente. Tiene mucha sed, adelgaza específicamente, empieza a adelgazar mucho. Eso le pasa a todos los diabéticos tipo 1. Una de las cosas principales es que el niño o el adolescente, o el adolescente tardío, empieza a adelgazar con mucha rapidez. Se ponen muy, muy flacos. Y la otra es que también sufren de mucho cansancio. Muchas veces la gente piensa que es porque están en una edad de crecimiento, porque tienen malos hábitos y comen mal, y que por una cuestión de... siempre se le encuentra una explicación, en vez de buscar realmente la posibilidad de que esa criatura pueda llegar a tener una diabetes tipo 1 y que puede llegar a terminar en un estado de gravedad, donde definitivamente tiene que ser hospitalizado. Por lo tanto, si usted ve que su hijo tiene esos síntomas, cansancio, hambre, orina demasiado y adelgaza mucho, bueno, sus síntomas que tienen sí o sí, tiene que verlo con su pediatra y de esa forma poder saber qué es lo que está pasando. La diabetes tipo 1 tiene una forma de ser, que la voy a explicar en esta tabla, porque ¿cómo es que una criatura que no tiene malos hábitos de comer y no ha pasado una pérdida de diabetes, tiene de golpe diabetes? Lo que sucede es lo siguiente, todos los seres humanos nacemos con el páncreas, como lo dije al principio, voy a volver de vuelta, miren los capillones anteriores, el que tiene células beta, por lo tanto nuestras células beta muchas veces se van regenerando. Entonces digamos que el niño nace con células beta normales, pero hay un grupo de células que atacan al cuerpo, a estas células beta porque la diabetes tipo 1 se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune, ¿está? Tengan en cuenta que estoy hablando de una enfermedad y no estoy hablando de una condición. En este momento ya no puedo decir que la condición es ser tipo 1, no. Los diabéticos tipo 1 sufren de una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo, que su propio cuerpo, está atacando a las células que producen la insulina que nos salva de que la gluconea suba. Entonces, puede pasar que el niño... Si escuchan mucho ruido, es que está lloviendo torrencialmente, estamos con la tormenta de Santa Rosa. El niño nace con la cantidad normal de células beta en el páncreas. Pero, de pronto, como el cuerpo empieza a rechazar las células beta, las empieza a destruir. Empieza a comerlas. ¿Y cómo se las come? De afuera hacia adentro. Las va invadiendo y las va destruyendo. Y las células beta van muriendo. Por lo tanto, tienen una caída, una caída, una caída, una caída, hasta que debutan con una diabetes tipo 1. Cuando se diagnostica a un paciente con diabetes tipo 1, esta persona ya no tiene células beta en el cuerpo, que lo protejan. Miren la parte donde, en el video, si todavía no vieron, miren los primeros videos donde hablo de cómo es el procedimiento que hacen las células cuando uno come, cómo se procesa. Miren esa parte del video para saber de qué estoy hablando. Porque si no, podrás repetirlo todo de vuelta, no tendría mucho sentido. El cuerpo dejó de tener células beta. Las células beta ya no existen más en el cuerpo. Por lo tanto, este paciente, que es diabético tipo 2, empieza, debuta con, directamente, insulina. Desde el primer momento, es insulina dependiente. ¿Qué sucede con este problema? No hay forma de que esta persona vuelva nuevamente nunca más a su vida a tener la posibilidad de bajar, la posibilidad de tomar medicación bioral. Simplemente hay que tratarla con insulina. Hace mucho tiempo atrás, desgraciadamente, la insulina, que no era insulina humana, hablábamos de insulina porcina. Los diabéticos tipo 1 la pasaban muy mal. Pero hoy en día, la ciencia ha hecho grandes milagros y debemos agradecerle a la ciencia que, hoy en día, las personas que son diabéticos tipo 1, pueden llevar una vida absolutamente sana, plena y perfecta y vivir años. ¿Por qué? Porque años, estoy hablando de, hay casos de personas que han vivido toda su vida, han tenido insulina, han sido insulina dependiente desde muy niños y han muerto de 87 años y de vejez. Por lo tanto, hoy en día, al ser una enfermedad que se puede llevar tranquilamente, que puede llevar una vida normal, hace que la ciencia no sea una persona que está sentenciada a muerte, ni mucho menos. Todo lo contrario, una persona con diabetes tipo 1 puede llevar una vida perfecta, sin ningún ser una persona plena, con proyectos, con estudios, con toda una vida normal, perdón, con toda una vida normal. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 no es una sentencia de muerte, ni mucho menos. Esta persona con insulina dependiente, obviamente, va a tener que sí o sí hacer una dieta. ¿Una dieta baja en qué? En carbohidratos. Recuerden que los diabéticos somos personas intolerantes a los carbohidratos. ¿Estamos? O sea que la insulina y los carbohidratos son, o sea, se podría decir que el insulina dependiente o el diabético en general, es una persona que tiene problemas de intolerancia al carbohidrato. ¿Sí? En el caso de una criatura, de un niño de cinco o seis años, tienen que tener en cuenta que esta criatura se va a enfrentar a la vida, ya toda una vida, donde no va a poder comer carbohidratos, y va a tener que hacer una dieta específica, ejercicio y tener control en todo lo que hace de su vida. ¿Cómo hacemos que un niño de cinco o seis años pueda adaptarse a esta situación de ser diabético tipo 1, y de tener que inyectarse insulina todos los días, y de tener que tener un glucómetro para medirse su glucemia continuamente, y poder ser independiente de los padres, porque definitivamente el niño no puede estar viviendo agarrado de la pollera o del patadón del padre estando con diabetes y estando, por ejemplo, en la escuela o fuera de la escuela. ¿No es cierto? El niño tiene que hacer una vida social y tiene que reconocer que muchas veces, muchas cosas de lo que hacen sus compañeritos, como por ejemplo comer cosas que ellos no pueden comer, ellos tienen que suplantarla con otras cosas, donde ahí sí entra el trabajo de los padres, que tienen que buscar dietas y formas de que el niño tenga acceso a cosas ricas, cosas agradables, golosinas, que hay muchísimas hoy en día, de hecho yo en mi canal tengo muchísimas golosinas para niños, y cosas que pueden comer niños que son diabéticos tipo 1, que pueden convivir con eso, y pueden suplantar esta cuestión de no poder comer lo que comen sus compañeritos, ¿sí? Eso es una cosa primordial. Otra de las cosas que nosotros tendríamos que ver en todo el mundo, es que en las escuelas deberían tener definitivamente una dieta sana. O sea, los chicos salen de clases, van al kioskito de la escuela o al comedor de la escuela, y en vez de comer azúcares refinados todo el tiempo, poder comer una manzana, ¿sí? y no ser un problema. Lo primordial que tienen que hacer los papás de niños que tienen prediabetes, es darle ayuda profesional a nivel psicológico, llevarlo a un terapeuta, donde con el terapeuta puedan trabajar por medio de juegos, por medio de charlas, por medio de interacción, su estado de diabetes, donde él tendrá que responsabilizarse y ser responsable desde ese momento hasta el resto de su vida. Inclusive, los padres también deberán hacer una tarea psicológica para poder desprenderse del niño, así él pueda llevar una vida lo más normal posible. Porque, a ver, tengan en cuenta que esto no es una enfermedad que lo haga una criatura discapacitada, todo lo contrario, es una enfermedad que lo va a hacer tomar responsabilidades desde muy niño, ¿sí? Por eso la dificultad de ser padre de un niño con diabetes tipo 1 es comprensible, pero también tienen que tener el apoyo externo de médicos para que ustedes puedan llevar adelante una vida saludable junto con su hijo. También tienen que tener en cuenta que para que su hijo lleve una vida saludable, ustedes como padres deben ser generadores de una vida saludable. Con eso quiero decir que ustedes también tienen que hacer una dieta sana, ustedes tienen que enseñarles ejercicios, ustedes tienen que hacer lo mismo que el lugar donde el niño tiene que regresar a su nido y encontrarse que en su nido está bien lo que se hace, ¿sí? Y que tome conciencia. Bueno, entonces volvemos nuevamente al plano de por qué les había comentado previamente cómo es que un niño puede ser de 5 años puede ser que sea diabético tipo 1 y de pronto también puede ser que un adolescente o un adolescente tardío a los 16, 17 o 19 años puede ser diagnosticado con diabetes tipo 1. Eso implica que la enfermedad autoinmune le dio más tiempo, simplemente le dio más tiempo. Las células beta fueron destruidas más lentamente, con más lentitud, más lentitud, más lentitud, más lentitud y llegó a los 17 años. ¿Con qué síntomas? Con los mismos síntomas. Orinan mucho, mucho hambre, mucho cansancio y adelgazan, de repente empiezan a adelgazar de una forma en que ustedes lo ven y es un paro vestido. Y no tiene grandes problemas. Por lo tanto, es ese momento en el que ustedes tienen que tomar acciones si ven a su hijo de 16, 17 años que está teniendo este tipo de problemas, es urgente ir al médico antes de que este niño llegue a tener un pico de glucemia y termine internado y que eso puede ser realmente grave. Luego, simplemente hacer dieta, simplemente hacer una vida sana, simplemente concientizarlo, simplemente hacerle saber que no está discapacitado, simplemente que sepa que si hace una dieta sana puede hasta bajar la dosis de insulina que se está poniendo. O sea que va a empezar con una dosis de insulina, lo mismo pasa con un niño, va a empezar con una dosis de insulina, pero si hace bien los deberes, si come bien, si hace bien todo lo que tiene que hacer, la insulina que se va a poner va a ser cada vez menos, entonces va a tener una cantidad de insulina baja que inyectarse en el cuerpo, que va a ser simplemente la posibilidad de tener que inyectarse menos cantidad de veces al día y sí o sí va a tener que hacerse mediciones continuas y análisis y llevar una buena vida. Un adolescente puede ir a estudiar, terminar la facultad, terminar una carrera, casarse, tener hijos y llevar una vida plena siendo diabético tipo 1. Por lo tanto, no estigmaticemos la diabetes tipo 1 porque no es tan mala como parece, no es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano y puede vivir toda su vida perfectamente haciendo las cosas bien. Es más, él puede darse el lujo de volverse un activista de la vida saludable, de la vida sana, que hoy en día está tan en boga y está tan de moda que la gente haga vida saludable, que sepamos cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que comer. Nosotros que ya estamos viejos, yo a mis 60 años estuve que empezar a darme cuenta que la vida saludable era la única que me quedaba. Empecé tarde por supuesto, si hubiera empezado mucho más temprano no estaría siendo hoy un diabético y no estaría siendo justamente esto. O sea que la diabetes tal vez me llevó a estar en este ciclo. O sea que estamos hablando en este momento, dije que los de 16, 15, 16, 17 hasta los 20. Generalmente se busca, se dice hasta los 20 por una simple causa. Porque la gente antes empezaba, debutaba con una prediabetes a los 40, 45 años. Pero a cómo fue cambiando la vida, hoy en día hay jóvenes de 20 años que están debutando con una prediabetes. O sea que hay que tener en cuenta eso. Que si tenés 20 años podés ser un prediabético y que si sos súper diabético podés revertirlo. O sea que tenés en cuenta esa situación. Bueno gente, qué más decirles. Esto ha sido todo lo que generalmente, todo lo por encima en lo general que se puede hablar sobre la diabetes. La prediabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo 1. Hay otros tipos de diabetes por supuesto que sí. Esta es la diabetes tóxica. Como en mi caso que es una diabetes específica. Muy agresiva. Pero se da una en 100.000 personas. Entonces no vale la pena ahondar en eso. Sino que quiero más generalizar. Para después poder, después de esto, empezar a hablar de las dietas en sí. Y el próximo capítulo vamos a empezar a hablar del índice glucémico. Para después pasar a carga glucémica, carbohidratos. Y bueno, va a haber un montón de cosas más. Así que les sugiero que lo vean. Si les gustó pongan like. Suscríbanse al canal. Y si quieren unirse al grupo de Facebook mío. Pueden hacerlo abajo está en la dirección. Abajo en la cajita de información. Y en mi Instagram también. Pueden ver también los videos que hago de comida todos los días viernes. Y voy subiendo también un video de comida para diabetes. Gente, ha sido un placer esta primera etapa. Para mí. Hacerlo aquí para ustedes. Y espero que les haya servido por lo menos un poquito. Aunque les haya servido un poquito. Ya con eso estoy conforme. Así que bueno. Nos vemos en la próxima de Cocina para Diabéticos. Un saludo versión del taller para diabetes. Y ya vamos a ahondar bien de lleno. En cosas muy importantes para la diabetes. Así que nos vemos en la próxima. Chau chau.